Una de las cosas más valoradas en el fútbol europeo es la tradición de los equipos arraigados a su ciudad natal y los colores que lo representan. Sin embargo, en México esta situación es muy diferente. Algunos equipos cambian de nombre y de sede de manera bastante común. Tal es el caso de Monarcas Morelia que ahora jugará en Mazatlán, Sinaloa. Por esta razón, en esta edición del Anecdotario Deportivo te hacemos un conteo de 9 equipos que han cambiado de nombre y de sede dentro del fútbol mexicano. Club de Fútbol Torreón a Leones Negros de la UDG Uno de los uniformes más bonitos del fútbol mexicano es el de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pero jamás lo hubiéramos visto si el Club de Fútbol Torreón no hubiera vendido su lugar en la primera división a la UDG. Los ya desaparecidos Diablos Blancos estuvieron 5 temporadas en el máximo circuito mexicano. Pero el 21 de abril de 1974 disputaron su último juego como Club de Fútbol Torreón contra el Veracruz. Ya que para la siguiente campaña el equipo fue vendido por 3 millones de pesos a la Perla Tapatía. Toros de Celaya a Colibrís de Morelos El 10 de diciembre de 2002 la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el Atlético de Celaya cambiaría de nombre y de sede y que jugaría en el estado de Morelos bajo el nombre de Colibrís. Aquella franquicia de los Toros de Celaya de Butragueño, Hugo Sánchez y Michel que en el 96 casi logran un campeonato desaparecía casi por arte de magia. En su lugar se quedaba el equipo que disputó en el estadio Mariano Matamoros en Xochitlpec Morelos sus juegos de local. Desafortunadamente esta franquicia se esfumaría muy pronto ya que solo una campaña después descendió. Además, debido a los problemas económicos de su directiva, la Federación decidió quitarle la franquicia a Morelos. Ángeles de Puebla a Santos Uno de los equipos que más ha dado de qué hablar durante la época de cuarentena por el COVID-19 Santos Laguna. Conjunto que compró su lugar en la Primera División en 1988. Y esto sucedió cuando el conjunto de Los Ángeles de Puebla le vendió la franquicia a Torreón. Para conseguir lo que muchos años atrás buscaron los laguneros. Jugar en la máxima categoría del fútbol mexicano. Por su parte, los poblanos también fueron producto de la compra de una franquicia. La del club de fútbol Huastepec de la Segunda División. Unión de Curtidores a Puebla En 1999, el equipo guanajuatense Unión de Curtidores conseguía por segunda ocasión en su historia un lugar en la Primera División. Sin embargo, al ser del mismo dueño del Club León, la franquicia de los Curtidores tuvo que ser sacrificada y vendida. Por esta razón, el equipo fue trasladado a Puebla para mantener a la franja dentro de la Primera División. El club deportivo Unión de Curtidores desapareció sin disputar un solo juego en lo que sería su segunda aventura dentro de la máxima categoría. Y así, llegaba a su fin una historia de más de 70 años. La Piedad a Querétaro Uno de los equipos más recordados en los últimos años dentro de la Primera División es el conjunto de los Reboceros de la Piedad, que terminaron como líderes del torneo en el 2002 dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Sin embargo, después de un año en Primera División, el equipo fue vendido a Querétaro, que pocos años después fue desafiliado por malos manejos de su directiva. Ya que en el 2014, ya con un nuevo dueño, Querétaro volvió a ser desafiliado por el vínculo de su propietario con su empresa Oceanografía con el crimen organizado. Esto significa que la franquicia de la Piedad nunca descendió. Pero a pesar de eso, terminó por desaparecer. Veracruz a Jaguares En el año 2002 sucedió un caso de esos que solo pasan en México. El equipo de Veracruz ascendía al máximo circuito tras ganarle la promoción a Club León. Pero la cuestión era que ya había un Veracruz en la Primera División. Por lo que el equipo Jarocho recién ascendido se quedaba en el puerto. Mientras que el otro, que antes era Irapuato y que ya estaba dentro de la máxima categoría, fue vendido al estado de Chiapas, dándole así vida a los Jaguares. Con muchos problemas administrativos, donde varios dueños pasaron por ahí, los colores cambiaron y el escudo evolucionó más que cualquier Pokémon que conozcas. Los rescatables de los Caguares fueron algunos jugadores que vistieron sus colores, como Salvador Cabañas, el Bofo Bautista o Jackson Martínez. Tampico Madero a Gallos de Querétaro A la mitad de la temporada del 94-95, el equipo de Tampico Madero sufrió problemas internos. Por lo que tuvieron que jugar bajo el nombre de Tampico Madero Gallos Blancos. Así que sin más preámbulo, queremos presentarles a los Cuervos Negro Salvaje de Nuevo Toledo, en Cuerna. Así es, si pensabas que Club de Cuervos contaba historias sacadas de la manga, te sorprenderás al ver las similitudes que existen con la historia de nuestro fútbol profesional. Regresando a nuestro conteo, al final de esa campaña, en mayo de 1995, el equipo terminó descendiendo. La Piedad a Veracruz En el 2013, los reboceros de la piedad consiguieron su ascenso a la primera división del fútbol mexicano por tercera ocasión. Sin embargo, sin siquiera disputar un solo partido del máximo circuito como nuevo invitado, la franquicia fue vendida a Veracruz debido a que su estadio no cumplía con los requerimientos para ser considerado de la máxima categoría. Y claro, Fidel Curi influyó para que el equipo se vaya a su ciudad natal. Como puedes ver, Querétaro y Veracruz siempre han buscado la manera de permanecer lo más posible en la primera división. Lobos Boab a Juárez El caso más reciente de cambio de franquicia sucedió el 11 de junio del 2019, cuando los Lobos Boab, equipo que había conseguido su ascenso apenas dos años antes, se declaraba incapaz de mantener una franquicia en la primera división. Por lo que los bravos de Juárez entraron en su lugar para la apertura 2019, manteniéndose como uno de los elementos de la Liga MX actualmente. Por su parte, los licántropos pasaron sin pena ni gloria, siendo sus entrenadores lo más destacado, Paco Palencia y Rafael Puente del Río. Como te diste cuenta, los nombres y las sedes dentro del fútbol mexicano van y vienen de una manera descomunal. Lo importante es comprar un lugar sin importar si el equipo tiene arraigo o tradición en alguna plaza de la República Mexicana. Y por supuesto, los que más sufren son los aficionados que se identifican con los colores de su equipo. Esta manera tan sui generis de manejar el fútbol en México está en las páginas más curiosas del Anecdotario Deportivo.